Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, señores y señores, llegó el momento de quien dijo por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, consigue tu prueba casera de COVID como parte de tus beneficios de OTC. Eso es cuidarte, ordenala a través de OTC a tu puerta. Y te la entregan en tu casa o sácala al instante. Los vending machine de MMM. Cuatro kits por persona. MMM, sigue mejorando el beneficio de OTC. Para más información, llama al 1-866-333-5470. Libre de cargos. MMM, caminamos juntos. Y yo tengo el juego que nos gusta a todos. Se llama, ¿Quién dijo? Yo tengo aquí a mi amigo Víctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visita, Víctor? Vengo de Las Piedras. De Las Piedras. Venga para acá, Víctor. Mire, Víctor. Yo tengo aquí partes de canciones. Alguien, un artista dijo algo. Un célebre dijo algo. Un prócer dijo algo. Yo le voy a decir eso. Y usted me va a decir quién lo dijo. Yo le voy a decir 12. ¿Quién dijo? El más que tenga entre usted y Raymond que viene por ahí, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien, Víctor? Sí, señor. Ok, bien fuerte el micrófono. Silencio total en el estudio. Primer, ¿Quién dijo? El muñeco es el muñeco. Paso. El muñeco es el muñeco. Dios los bendiga. No. No. Ese es Tito el bambino. El muñeco es el muñeco. Vamos con el otro. Dice, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. No es mi época. Dale cuarentona. Con ese corte de Ben Roncona. No. Ese es Héctor el fader. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Vamos para el otro. Dice por aquí. Completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. Ese es de City. Sí, de Raymond y sus amigos. De Cemento. ¿Cómo se llama él? Él o el personaje. Un actor. Sí, pero sé que es de ahí, pero no sé cómo es. Ese es Sammy Love contra Jorge Castro. No hay punto. Bueno, voy para el próximo. Dice, un verano en Nueva York. Si te quieres divertir. Ese es Héctor Lavó. ¿Quién? Héctor Lavó. Héctor Lavó. No, 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 no. Próxima, nos vamos. Dice por aquí. Siento una voz que me dice, agúzate que te están velando. Bueno, ese sí es. Siento una voz que me dice, sáte que te están. ¿Quién canta eso? Que son dos. ¿Que son dos? Un dúo de dos. Ajá. Este, chichi. Y Bobby Cruz. Sí, Richie Ray y Bobby Cruz. Muy bien. Próxima. Si te aprieta el pecho. Si muerde tus labios. Si te es tranquila. Está enamorada. Está enamorada. Está enamorada. Aguántalo ahí. Aclarame esto. Que lo aguante ahí, mamá. No, no, no. Mamita. A ti, a ti. Todo empezó como un sueño. Entre tú y yo. Chacho. No. Pero pasaba el tiempo. Merenguero. No. Es el límite 21. Vamos con la otra. Dice. Como baila mi morena. Como baila mi morena. Como goza mi morena. Qué bonita ella. O eh. O eh. Sé quién es, pero. Todo el mundo. Eh. No, no. O eh. Grupo qué. Manía. Grupo Manía, sí. Próxima. Mi gente. Bueno. Ese está entre Willy Colón. Willy Colón o Estor Labo. Sí, correcto. Correcto. Muy bien. Subenme el micrófono aquí, por favor. Escuchalo. Próximo. Dice. Ese hombre que tú ves ahí. Que parece tan galante. Es un gran necio. Un estúpido engreído. No. Esa es la India. Próxima. No hay punto. Dice por aquí. Hay que hacer torero. Poner el alma en el ruedo. De San Lorenzo, Puerto Rico. Ah, eh. ¿Quién? Este, Chayán. Chayán, sí, Chayán. Lo subo por el espresso de Chayán. Me la sigo, ok. Próxima. Bueno. Dice. Ay. Dice por aquí. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere. Súbete. Grupo manía. No. Esa es la máquina. La última. La última dice. Chiqui va. La asesina volvió. 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 Cuarto de hotel. Trece. De la República Dominicana. Chiqui va. Ahora cantan los niños, los niños de mi quisqueya. No más guerra. No, no. Oye, Raymond viene corriendo y todo. ¿Estás encendido? Gracias. Raymond, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De dónde nos visita, Raymond? Estoy con la clase Legend y Warriors. Muy bien. Raymond, lo mismo para usted. Wow. Ok. Vamos allá. Silencio. La más fácil, la más fácil. Sigue por ahí. La cafetera. La cafetera. La cafetera. La cafetera. Wow. La cafetera. La cafetera. La cafetera. La cafetera. ¿Me cogiste? No, ese es Toño Rosario. La cafetera. El cuco, no lo sé. No, vamos allá. Tú tienes la benba colorada. Tú tienes la benba colorada. Bueno, Celia Cruz. Ese es Celia Cruz. Muy bien, eso es. La benba colorada. Dice por aquí. Y volar, volar tan lejos. Y volar tan lejos. Ajá. Donde nadie nos obstruye el pensamiento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Volar tan lejos. Voy, 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 voy. ¿Quién es, Raymond? Y volar. Y volar. Lo sé, pero no me sale. Yo sé. ¿Se lo sabe? No, ese es Marántona y la India. Ajá, chico. Ese es mi ídolo, hermano. ¿Cómo yo? Y volar. Júntame. Me tienen nervioso. Bajo una noche estrellada. De luna llena. Quiero decirte, mi amada. Mil cosas bellas. Robarte un beso. Luna llena. Luna llena. Guau. Luna llena. Ese, ese. Dale, Raymond. Oye. Merenguero. Lo sé, luna llena. Merenguero. Me cogiste otra vez. Merenguero. Puerto Riqueño. Pequeña. Échate. Pequeña. Échate pa. Oye. Si estás ahí, me tienes nervioso. Pequeña. Pequeña. Échate pa' acá. Suavemente. Ay, ese. Ese es ese. El del avión. El bicrepo. El bicrepo. ¿Cierto? ¿Ese es así o no? ¿Ese es? ¿Ese es? Sí, ese mismo. El bicrepo. El del avión. Tantas cosas que hay que decir. Se acuerda del avión. Vamos para otra. El game. Dice. Está gozando. Dice. Ay. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Ah, caballito de palo. Ajá. Que sube en el choliseo de los otros días. Espérate. ¿Usted fue en el choliseo? Sí. Y me vio allí. Antes. Yo hice un show antes. No sé si llegó tarde. Estaba trabajando. Ah, estaba trabajando. Sí. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. El caballito de palo. Mira, síguelo aquí conmigo. Fonseca, Fonseca, Fonseca. Yo hice Fonseca, sí. Fonseca. Vamos para el otro. Mi esposa me está relajando. Dice por aquí. Ay, Dios mío. Ay. Asudado. Hay fuego en el 23. En el 23. Uno dice que fue a las 8. Y ese dice que fue a las 3. Esa orquesta es salsa de aquí. De Puerto Rico pa'l mundo. Del sur. Sonora Ponseña. ¿La qué? Sonora Ponseña. Sí, correcto. Sudado. Sudado, sudado. Me tienes a mí condenado. Ok. Vamos para la otra. Dice aquí. Esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos de la inmensidad. Ese mismo. Ese mismo. Salsero puertorriqueño. Esta cobardía de mi amor por ella. Sí, el que canta. Desnúdate, mujer. Que Dios lo tenga en la gloria. Hablo, hermano. Positivo. Ok. Estaba. Estuvo con la solución. Sí, sí. Ese mismo. Estaba en la solución, ¿verdad? Dios mío. Frankie Ruiz. Yo no sé por qué me engañas si yo. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, sí. He sufrido aquí, hermano. Acá vamos. Le falta. Vámonos, vámonos. Nos falta cinco, dice. Dale. Vamos para encima. Dice. Acereje. Ja. Deje. 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 ¿Quién la canta? Esto es muy difícil para mí. Acereje. Que se pegaron. Que se pegaron. ¿Ketchu? ¿Ketchu? Sí, las Ketchu, sí. Te llevaste los 200. Adolfo, gracias. Ya. Mira, ven acá. Raymond. Gracias, salve, Jadie. Jadie, te dije Jadie. También. Mira, felicidades, Raymond. Gracias a ti y gracias a tu programa. Tengo que decir algo. Tu programa está enseñando a Puerto Rico. Ayudar a la gente y eso es bien lindo. Tengo felicidad a todo el grupo de ustedes. O lentamente, ustedes son los mejores. Gracias, mi hermano. Thank you, Raymond. Gracias. Vamos a una pausa. Te llevaste los 200 dólares, Raymond. Te sientes muy bien. Voy a una pausa. Vengo con la llamada por 3.000 dólares. La llamada loca. Mira, ya estamos ready. Vengo ya. Pendiente. 7, 8, 7, 9, 9. 3.000 dólares. Puerto Rico gana. Para el bailador.